Me duele tanto hablarte, me duele tanto oírte Y no entiendo como sabes, cuando estoy bien, vienes a destruirme Me muero por tocarte, me muero por sentirte Me muero por abrazarte, del recuerdo, del saber que te me fuiste No quiero ya, no quiero recordar, saber que tú no estás Me hace daño y no me deja continuar Devuélveme la vida, que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza, que se perdió Entre toda inocencia No quiero ya cantarte, no quiero ya pensarte No quiero hacerme daño, imaginando mi futuro a tu lado La verdad, no me siento tan mal, cuando me olvido un poco de ti Y descansa mi sufrir Devuélveme la vida, que te llevaste un día Devuélveme la risa, que te llevaste un día Devuélveme la risa, la que tuve y no sabía Devuélveme mi alma, en compañía de la calma Devuélveme la fuerza, que se perdió Entre toda inocencia Devuélveme la vida Que te llevaste un día Devuélveme la risa La que tuve y no sabía Devuélveme mi alma En compañía de la calma Devuélveme la fuerza Que se perdió Entre toda su inocencia Devuélveme la fuerza